Entre las decenas de miles de refugiados que hay en Costa Rica, hay dos comunidades nicaragüenses que sobresalen por el papel que jugaron en la resistencia contra la dictadura y por los vínculos de solidaridad que mantienen entre ellos en el exilio. Ellos son los caraseños y los masayas que llegaron a este país huyendo de la operación limpieza desatada por los paramilitares del régimen en el mes de julio del año pasado. Cindy Regidor conversó con varios de los miembros de la comunidad de Masaya en el exilio y nos cuenta su historia. Nueve meses tengo viviendo aquí, no he encontrado trabajo fijo. En diciembre trabajé 15 días y al final pues siempre igual me robaron un día de trabajo. Luego he buscado, he buscado y la gente no te da trabajo. Una vez ocasionalmente a la semana me dicen que limpio una casa. Si no hay plata no puedes hacer nada. Hay veces los niños piden y uno no tiene que darles porque no hay trabajo. El tiempo pasa y lo más difícil para estos masayas que viven refugiados en Costa Rica es la falta de trabajo, vivienda digna y alimentos. Atrás quedaron la vida que conocían, sus casas y su país. Salir al exilio nunca fue el plan. Pero el calvario empezó en abril. La dictadura les cobró su participación en la rebelión de abril, en uno de los bastiones de la protesta cívica. Soportaron las balas y el ataque brutal del régimen de Ortega, determinado a eliminar los tranques y las barricadas que levantó Masaya, una ciudad históricamente sandinista que se rebeló contra Ortega y Murillo. Eso es lo que más les duele a ellos. Yo fui de la juventud sandinista. Yo anduve en esas caravanas de moto. Yo anduve para los repliegues. Yo era muy fanático. Era uno más cegado. Yo pertenecía al partido de Daniel Ortega. Yo participé en las brigadas motorizadas, en mi moto. Es por eso el cual yo me tapo mi rostro, ¿verdad? Porque si yo me veo en mi rostro, ellos pueden tomar represalias contra mi mamá. Cuando revienta todo lo en abril, yo recibí una llamada de dos compañeros míos, de la misma brigada motorizada, que me fuera a Panamanagua o que anduviera con ellos, que ellos iban para Masaya a reprimir. Entonces, yo les dije con unas palabras vulgares, pues, que no. Yo recuerdo que ellos me llamaron y yo los bloqueé y me molesté y los traté a ellos. Y les dije que no estaba loco para hacer eso, para andar reprimiendo a mi mismo pueblo, a mis mismos hermanos. En Masaya lo que pasó fue que el pueblo se hartó de ver tantas injusticias. Había un pueblo que callaba. Callaba porque querían mantener su ego de sandinista alto todavía. Pero al ver tantas injusticias, como los jóvenes estaban muriendo, se hartaron, se cansaron. Nos cansamos de ver cómo venían y si expresabas algo, es malo porque el CPC del barrio está sobre vos. Porque te quieren obligar a andar un carnet sandinista cuando no lo sos. Cuando te quieren obligar a que si vas a pedir un trabajo al Estado, tenés que llevar el aval político. En Nicaragua quedaron su negocio de comidas y su trabajo en una zona franca textil de Masaya. Hoy Silvia está aquí, exiliada, viviendo en este pequeño cuarto en San José, Costa Rica, junto a otras dos personas. Era miembro activo del Movimiento 19 de Abril, con Yubran Suazo, Cristian Fajardo, María Adilia Cerrato, Santiago Fajardo, que hoy se encuentran detenidos en la modelo, guardando prisión por haber alzado la voz contra el gobierno, por haber alzado la bandera de Nicaragua. Ese es el delito que tenemos. Por eso estoy exiliada aquí, al haber recibido amenazas. Los compañeros de Silvia forman parte de los 80 presos políticos del departamento de Masaya. Su delito fue protestar contra Ortega. Éramos autoconvocados. El pueblo apoyaba. No era necesario decirle al pueblo, necesitamos tal cosa porque la misma gente llegaba y te decía, aquí está este bocado de comida, aquí está este perol de masa de cazuela para que le des de comer a la gente. Las noches en la placita vos llegabas y la gente llegaba tamales, baldes de café para darle a la gente ahí. Yo tuve siete puestos médicos en diferentes lugares de Masaya. Les abastecía lo que era para heridas, alimentación. Tuve muchachos de Managua a cargo, de León, de Bluefield. También estuve con los muchachos de las barricadas apoyándolos, en contacto con los de Monimbó. Yo tenía una vida en Nicaragua, trabajaba, lo que es de conductor y todo eso. Yo decidí involucrarme a las marchas el 19 de abril, cuando hubo en Masaya, porque no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo en contra de los ancianos. El 22 de abril yo resulté charneleado, lo que es el brazo izquierdo y la espalda. Y como que seguí, me enojé más y decidí involucrarme más en lo que era la lucha. El 17 de julio, una fuerza de tarea de la policía y los paramilitares se tomó Masaya y el barrio Monimbó, después de desmantelar los tranques con el fuego de armas de guerra. Centenares de Masayas decidieron escapar de la fatídica operación limpieza desatada por el régimen. Yo amanecí y recuerdo que ese día, cuando a mí me reportan por un grupo de WhatsApp de que nos están cayendo y cuando veo que vienen el grupo de policías y nosotros lo que hacemos es buscar cómo resguardarnos. Y yo le digo a los muchachos, vámonos. Pero ellos entraron, como eran multitudes de parapolicías paramilitares, a uno de mis compañeros lo hirieron, lo que es el brazo y la espalda. Y él se iba desangrando y que gracias a Dios a un vecino que nos dio lugar para entrar en su casa, pues ahí tuvimos, ¿verdad? Mi mamá me robó, me suplicó que saliera de ahí y el ataque estaba fuerte. Ese día, que fue domingo, nos agarraron, empezaron a atacar y atacar hasta como a las 3 de la tarde que pararon las balaceras me puse a andar regando medicamentos porque los muchachos estaban llegando heridos a los puestos médicos. Habían demasiados heridos cuando ya fue calmando la balacera porque fue un ataque descomunal. Ese día, ellos mismos arrastraron ese cadáver que ellos dicen que fuimos el pueblo, no fuimos nosotros. Fueron de los mismos paramilitares los que arrastraron el cadáver del policía y lo quemaron porque eso sí lo vi, estuve en esa ocasión ahí cerca y sí lo vi, fueron ellos. Los chavalos estaban como a dos cuadras de donde se dio ese acontecimiento. Habían paramilitares, estaban de camisas azules en ese momento. Ellos entraron por el costado de donde le dicen la hacienda, que es el automotel la hacienda. Ahí hay un camino, de ese camino salieron ellos. ¿Y qué fue lo que viste exactamente? Uno de ellos arrastró el cadáver del hombre y lo puso en la barricada y allí le pegaron juego. Gato Nica ha sido acusado por el régimen por la muerte de un policía. Nunca miré a ese policía, nunca lo miré en una barricada que lo hayan tenido. Luego miré la publicación y me la enviaron por WhatsApp y me dijeron que me inculpaban y me vinculaban en la muerte de ese policía. O sea, fui uno de los presuntos autores, ellos dicen, en la quema, en la incineración del policía. Me sentí amenazado con temor y tomé la decisión de emigrar por punto ciego y soy un exiliado más acá. PSJ también se vio obligado a salir de Nicaragua de forma irregular. Tuve tantos tiempos en Managua, una semana, de ahí decidí irme hacia el lado de Rivas. En Rivas estuve refugiado como 15 días y después de Rivas decidí tomar una lancha con un amigo mío y nos venimos hacia acá por agua y sin saber nadar yo. Decidimos bajar por la laguna de Masaya, bajar por la laguna de Masaya y pasar esa noche ahí y luego buscar salida por los pueblos. Cuando venía cruzando por una zona lodosa, le he de decir, lodosa, fangosa, el ejército me detuvo. Me dijeron que yo aparecía en la lista, me mostraron una foto de mi persona en una de las protestas en Masaya. Tenían una foto mía en una tablet, me la enseñaron y me dijeron que tenía que ver, que ahí me iba a quedar. Yo venía con mi hijo y con mi sobrino. En ese momento, pues, mi hijo, yo lo que le digo es agarrar la cartera y buscar cómo regresarte porque aún no te van a hacer nada. Ya me tienen a mí, regresate. Dale vos, pues, mi hijo tenía, pues, en ese momento 14 años. Se acercó y yo le decía llorando, pues, que me dejaran irme, que yo venía con mi hijo, que yo lo único que quería era salir del país porque la vida de mi hijo estaba en riesgo. No, me dice, es que vos andabas metida en las protestas. Que no, le digo yo, yo estaba en mi casa, ahí es mi casa. Sí, me dice, con camisa de Masaya, me dice, vos sos de Masaya, me dice, ya te tenemos bien identificada. Vos andabas con eso, hijo de puta. Vino el más viejo y me dijo, traes dinero con qué pagar. Si tenés con qué pagar, te vas. Entonces, me cobraron 50 dólares. Por cada uno, por mi hijo, 50 dólares por mí. Eso les costó mi cabeza a ellos, 50 dólares. Eso valía yo para ellos. Los primeros días en la vida de los refugiados transcurrieron en un estado de precariedad. El primer día tuve que dormir en una parada. Y luego busqué a unos muchachos que venían para San José y pues aquí miré a otra gente. Dormimos en las calles, ahí en los parques, en ese parque de las Mercedes. O sea, fue duro. Desde ese día que se nos metieron a Masaya con todo el montón de paramilitares. O sea, como a los dos días. Pude probar un bocado de comida y me recuerdo que fue un pucho de frijoles que llegó a regalar una señora en una panita. Con un pedazo de pan y un tuco de queso. Me tocó ir a dormir a un auto lavado. Con mi hijo y mis sobrinos. Fuimos a dormir. Nos prestaron donde dormir, el lugar. Y pues, no estoy hablando mal de las personas porque les agradezco mucho. Pero sí, en ese momento me prestaron unas esponjas pero estaban húmedas. Y fue horrible dormir en algo remojado. La ayuda humanitaria llegó a los primeros meses. Pero cada vez escasea más. Mientras, la cantidad de nicaragüenses que llega con necesidades básicas a Costa Rica aumenta. Las solicitudes entre los exiliados son similares. Muchos de los que estamos aquí estamos en lista de espera. Primeramente, necesitamos trabajar. Porque el nicaragüense no es de estar... Ya les dije yo, sentimos demasiadas largas estas vacaciones. No es vacaciones forzadas y sin salario. Segundo, la alimentación. Que la mayoría de gente que antes apoyaba con alimento, hoy en día no lo hacen. Porque ya están cansados. Porque ya se agotó el recurso. Tres, la necesidad de la atención médica. Que es bastante mala. Acá. Y cuatro, que por lo menos el gobierno se pusiera la mano en la conciencia. O ponerse de acuerdo con migración. Para que por lo menos las personas que van saliendo se les vaya dando su carnet laboral. Porque ya es una opción decir, ya tengo el carnet laboral. Por lo menos uno ya dice, bueno, puedo ir a meter documentos acá, acá, acá. Si vas con el carnet de refugio no te aceptan nada. Aunque tienen la misma numeración, aunque tienen la misma presentación, no te lo aceptan. Aquí tengo una familia y por medio de ellos es que ellos me han estado ayudando un poco y con ayuda de los amigos. Yo, si no fuese así, no sé. Porque actualmente no recibo ayuda de ninguna organización. Estaba en un súper, un súper de los chinos. Estaba en el área de verduras, pero tuve un accidente y pues me incapacitaron. Recibí dinero por los días que estuve incapacitado. Pero cuando regresé al trabajo, como me golpeé parte de la columna, siempre tenía problemas. Entonces hablé con ellos y ellos no quisieron que siga trabajando así. En medio de las dificultades que continúan atravesando, siguen pendientes de las noticias de Nicaragua y mantienen la demanda de justicia. Es duro ver morir tantos chavalos, que los que estuvimos ahí lo vivimos. Es duro verlos y saber de qué quieran decir amnistía para ellos. Es como pasar sobre el cadáver de estos chavalos y dejarlos tranquilos a ellos. Ellos no, ellos tienen que salir del gobierno. Tienen que renunciar por la buena, esperando en Dios sea pronto. Tengo familias que han andado de paramilitares y actualmente se han hecho policías. Pero solo le pido al señor que les toque su corazón y que no sea demasiado tarde, porque sé que la lucha va a seguir y pronto Nicaragua va a ser libre. Y no sé qué van a hacer ellos, dónde se van a meter cuando el Ortega se vaya. A Gato Nicaragua le preguntamos sobre las acusaciones del régimen de su supuesta implicación en la muerte de un policía. ¿Vos estarías dispuesto a someterte a algún interrogatorio, algún cuestionamiento sobre lo que pasó con ese caso? Claro que sí, claro que sí, porque solo Dios sabe que mi persona y la gente que me conoce y que estuvimos ahí y que me han visto y me vieron en ese momento y todo lo que pasó, que yo no tuve nada que ver. Voy a seguir gritando que necesitamos Nicaragua libre y lo voy a seguir haciendo porque no vamos a volver a pasar otra dictadura más después de esta. Nicaragua no vuelve a tener más dictadores.